Hola, yo soy Lina y este es mi canal Bueno, como vieron en el video anterior, les compartí la primer clase del año de lo que es el horario de King Boxing y de Boxeo y hoy me van a estar acompañando en la primer clase de Funciona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!